A la rueda, rueda de pan y canela Dame un besito y vete a la escuela Si no quieres ir, acuéstate a dormir A la rueda, rueda de pan y canela Dame un besito y vete a la escuela Si no quieres ir, acuéstate a dormir A la rueda, rueda de pan y canela Dame un besito y vete a la escuela Si no quieres ir, acuéstate a dormir A la rueda, rueda de pan y canela Dame un besito y vete a la escuela Si no quieres ir, acuéstate a dormir A la rueda, rueda de pan y canela Dame un besito y vete a la escuela Si no quieres ir, acuéstate a dormir A la rueda, rueda de pan y canela Dame un besito y vete a la escuela 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 Dame un besito y vete a la escuela